Bueno, en este momento he cargado la imagen con todo esto, que esto en teoría no tendría que ir. Se puede borrar primero en un programa de retoque fotográfico, que es solo dejar las pistas, que es lo normal, creo. Cuando cargas, o sea, cuando seleccionas la imagen y le dices que hagas un vectorización de mapa de bits. Seleccionas el objeto y aquí te salen varias opciones. Aquí, por ejemplo, tienes una que a lo mejor es lo que has hecho mal, que si bajas el umbral, pues las líneas se distorsionan y quedan más finas. Si le das mucho, se quedaría todo negro. Mientras más le subes, más negro queda. Actualizar vista, bueno, se actualiza automático. Hay que encontrar el punto que veas que es más o menos el justo. Y no sé si aquí, si hay motas, en este caso no hay motas. Optimizar. Tampoco mejora mucho, pero bueno. Se puede hacer un trazado asistido por el usuario. Y esto a lo mejor es la parte que te falla, que la imagen es muy pequeña y claro, o sea, con una calidad tan pequeñita, la vectorización tampoco es muy exacta. No sé. Podrías probar los valores. Proba dos o tres valores diferentes. Si te fijas en esta línea, si bajo un poquito, se quedan como más delgadas. Queda más definida la imagen, pero las líneas pierden, dijésemos, grosor. A lo mejor es lo que te ha pasado, que la has dejado demasiado bajo y no te queda bien. Pero ya te digo, o sea, a mí me sale a la primera, sin casi cambiar ningún valor. De esto a uno, creo que era uno, viene por defecto. Y este, no sé si viene a 0.5, perdón, 0.5. Este es el que a lo mejor hay que tocar. De momento nada más. ¡Suscríbete al canal!